Estas imágenes que compartimos con ustedes corresponden al capítulo NEA Corrientes de las primeras jornadas regionales de diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes que se realizó durante los días 22 y 23 de agosto. La presencia del doctor profesor Arturo Rola, disertante de la conferencia inaugural Obesidad y Resistencia a la Insulina, concitó la atención de los asistentes que disfrutaron además de otras temáticas de mucha actualidad como hipoglucemia, visión moderna de la insulinoterapia y criterios actuales para el diagnóstico y tratamiento de las dislipoproteinemias. Las conferencias y simposios del día sábado también se llevaron los aplausos con temas variados y novedosos muy bien planteados y expuestos por los disertantes invitados. Nuevos fármacos para la diabetes mellitus tipo 2, pie diabético, automonitoreo y monitoreo continuo de la glucosa formaron parte del temario de exposiciones de las primeras jornadas. Agradecemos la invitación a la bioquímica Isabel Cristina Llanos.